¡Suscríbete al canal! 21 va a haber una colaboración y de Fortnite con Batman o Batman con Fortnite en la que va a haber skin, sí ¿Vais a tener que pagar? Sí ¿Cuánto? 19,99, es decir casi 20 chuchos que vale el pack de Batman que incluye un piquito, una capa El muñeco Batman que será de skin y ya está, ¿no está mal la cosa? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 20 chuchos, pero va a estar guapo Ya sé lo que vas a decir, que si voy a estar por ahí en cabina y tal No, no estaré este sábado chicos, porque no estaré en Casibiri Pero igualmente intentaremos traer algo de material materioso, ¿no? Yo no me entretengo más, os voy a dejar una partidita que no mato 10, ni mato 11, ni mato 12, ni mato 13 Puntos suspensivos, puede ser que mate alguno más Chicos, yo no me entretengo más y... Si, Falcon, esta me la fanteo, si no me equivoco Chuk, 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 chuk Y el pico me lo fanteo, roski Vale, gente abajo Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no O sea, qué desafío, qué desafío tenemos aquí, tío, lo me he enterado yo ¡Ah, chueña! ¿Estás quién está? Falcon, como diría yo, muy flamboyan, hermanito A ver, a ver Está justo debajo, yo creo, ¿no, equipo? Hay una skin de Batman Para ti, Armando Por engañarme que te has puesto Rufa, tío, delante Qué desafío, porque a mí no me saltan los cofres, tío A mí me saltan los cofres, brother Se ha abierto uno de ellos, tío ¿Tú crees que está por aquí el peluchito? ¿Dónde se ha metido, tío? Yo creo que, bueno, si queréis la siguiente me quito Si queréis la siguiente me quito la mochilita, tío Es que realmente se me ha quitado un peluche por aquí corriendo Que no sé dónde se me ha ido el logeo, tío O sea, no me lo puedo creer, brother ¿Dónde está el muñequito? ¡Dios! ¡Hola, Scarlet! ¿Cómo estamos, Scarlet Johansson? La mochila coche, si quieres, luego me la quito Sin problemas, tío Ah, que llevo dos cofres de estos ¿En serio, Paquito? ¿Y cuando me salta? ¿Por qué no me da cuenta yo, tío? A ver No sé No me está saltando, tío ¿Por qué no me saltan? Vaya tenita, tío ¿En serio? No sé ¿Qué pasa, tío? O sea, que venimos tripando, hermanito ¿Pero dónde está la peñina, tío? ¡Ole! ¡Ole! ¿A dónde está la gente? ¿Eso qué es, tío? Se ha farmeado Ah, no, es que la han quitado, ¿no? O sea, ¿y qué ha hecho? ¿Se ha suicidado? ¿Se ha tirado al mar o qué, tío? No entiendo nada No entiendo nada O sea, realmente no hay... No hay nadie aquí, tío ¡Hola! Por la cara, socio ¿Pero qué me cuentas? ¿Qué? Me acabo de quedar perplejo ¡Pero, chico! Bueno ¡Odiós! La zona, brother Si está en Pekín Express Hay que pirarse, tío, ¿eh? Hay que pirarse, tío Es como ver a los... Es como ver de niño Los Power Rangers ¡El Cristo! Madre mía Menuda mofa, ¿eh? Ah, es que no cuenta como escalones Joder, pero ya... Yo creo que ya están todos los cofres pillados, ¿no? ¿O me he dejado algún cofre? Yo creo que ya tenemos todos los cofres pillados No me equivoco ¿Nos hemos dejado alguno? Puede ser, ¿eh? Puede ser que yo aquí no vengo nunca, tío Bueno, si hemos dejado alguno aquí, sincero, pero no sé No sé, tío No lo sé, no lo sé Ya han pillado los co... ¿Y también vale esto? No, no No creo, no creo que... Lo de... Lo de las cajas de munición yo creo que me lo estoy inventando, ¿no? Que si funciona o no funciona, ¿eh? Ah, que vale que ha salido también, Paquito Pero, por Dios Ha habido actualización Y por lo que tengo entendido Ha durado bastante, ¿no? Porque yo por la mañana no he estado jugando Pero... Pero cuando ha empezado, tío Súper tarde, ¿no? Que locura, ¿eh? Vamos, Neo ¿Qué pasa tú, chef? Me acordé de ti Porque en tienda ha salido el chef Y no estabas, tío Digo, guau Si estuviese aquí el Neo, tío Si estuviese aquí el Neo Se pondría contento Una chica que es como chef La tía Pues no han añadido nada Lo único que han añadido Es que me ha metido el disgusto De que me van a quitar mi ciudad favorita Y tú dirás ¿Cuál es tu ciudad favorita, Reco? Y yo te diré... Pisos, tío ¿Van a quitarme pisos, hermano? Hasta luego, paloma Mensajera Nos vemos luego a la vuelta, hermanito Pero se va todo el loot abajo, tío Se va todo el loot abajo Me cae que ni... Ya la hemos liado, hermanito Pues eso, tío Una M4 ¡Uh! Es que recibe Pues esto está fresco De temporada, ¿eh? Vamos a pillarla Vamos a pillarla, tú Vamos a ir aquí A por esto, tío A por estos paleses Los paleses, brother Los paleses de Madrid También Mami, mami, mami Es que no sé cuánto pesa La actualización No lo sé, tío Sincero no tengo ni idea, hermanito Hay que saber cuánto pesa La actualización en PC O tal La zona me quiere presión Vamos a adiscarle Muchas gracias Tirereteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Tomaros rrientecitos, ¿eh? ¿Está lo del poblado con ese para hacer victorias? Sí, ¿no? ¿O lo han quitado ya? Siempre viene a meter un par de victorias en el sitio ese, tío, ¿eh? Eh... Sí, va a haber flamboyita en hoy, Neo Va a haber flamboyita en hoy y tal Pero no me han dado deberes hoy, ¿eh? No me han dado deberes hoy, Neo Porque estoy esperando a que la gente vuelva, ¿no? Eh, Gresson, pues el WoW Lo iremos streameando, lo iremos streameando por las noches No todas, pero, bueno Manero que te mole el WoW, tío Porque me dijiste Joder, Reku, tío WoW, no Que no la quiero ver Joder Ok, Lina, perfecti Ahí va, que vienen Oh, espera un momento ¡Oh! Hola, bebé Joder, que buena esa ¡Dado, sacio! ¡Uy, ¿y ese qué? No lo puedo tirar Lo igual se ¿Cómo se ha salvado? Acabo de flipar ¿Cómo se ha salvado el colega, tío? Estaba ahí ¿Hola? ¿Hola? ¿Se me acaba de salvar un peluche en la cara? Dios, la zona está en Pekin Express Vale, vale, hay gente ahí Tengo que ir al robotito A pesar de este tío, ¿eh? Bueno, 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 bueno Joder Ahora mismo, tío Para sustituir a la pared Hasta luego, máquina Espérate un momento ¿Qué lleva? Le he pegado una rafaguita Tú al peluche Que se te va de las Hansel y Gretel Lo acabamos de cerotear la almejita Pobrecillo, eh, pobrecillo, ¿eh? Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Pa, 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 pa Eh A ver un momento Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Vamos, chavales Vamos, ahí Sí, pero se la lleva puesta, eh Lótero Se la llevo El tiburón El tiburón Se la llevo Se la llevo Se la llevo Además, muy puesta, eh Muy puesta, tío Me cagaría What a peluche, ma franque El what a peluche Son, si llevo 50 de escudo ¿Vale? Una pregunta de examen de matemática Chavales, eh O sea, realmente Eh, si voy a 88 de vida Y tengo un escudo de 50 El sorbete me topea Tic, tac Tic, tac Pues tú dirás Pues claro que sí, Reco Pues claro Y te diré Pues sí Tienes razón, hermanito Y por qué te lo eches rico Pues porque soy un parguelita, ¿no? Venga, vamos a ponerlo aquí No, no juega el Borderlands Hola, zapatero ¿Qué tal, tío? Zapaterito 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 Lo, lo, lo Lo, lo, lo Vámonos, chavales Vamos, chavales Vale, ahí va uno Vaya Hola, bebé Muy buenas Hola, ¿cómo estás? Muy buenas El tito Reco en cabina ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eh, sí, sí, sí Vámonos, ¿no? Vapi, bel, vapi, bel Terere, terere Pues bueno, así ya hemos hecho kills Parece que fue ayer Cuando empezamos esta partida, ¿verdad? La, 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 la ¿Cómo? Pero bueno, ¿y qué te voy a decir? No, no, le pica el ojo, tío ¿Qué pasa con esa hoguera, tío? ¿Dónde está el colega, tío? ¿Qué hace, tío? ¿No? Bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? Unas veces se gana Y otras se pierde, hermanito Es lo que hay ¡Qué alegría me da volver a ver las tirolinas, niño! Las tirolinas molan Y el juego lo sabe ¿Eso qué es? Reco jugando con... ¡Oh, shit! No sé qué me ha pasado, Tachin Pero esta kill Para ti ¿Te parece? Y con esto y mis coches Ya me han dicho tortillas Bueno, pues esto... Se dispara las cosas Se dispara la tensión Vaya Vaya, vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya, vaya Aquí no hay playa Pim, pam Toma el gasitos Un, dos, tres Y pim, pam Toma el gasitos Hola, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Eh, ah Oh, shit Yo no, el robotito este El robotito este no la quiere jugar, eh No la quiere jugar, eh, macho Karim ¿Qué pasa, tío? Lo que te El robotito nos la quiere liar Liar Y las hormigas A ver Oh, shit ¿Qué estamos haciendo, tío? Oh, oh Oh, oh Oh Uh, que vienen, que vienen Complicado, tío Complicado Vamos, tú Toma y se la llevo el timorón Oh, el aire A las hormigas Ta, 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 ta Ta, ta ¿Puede haber gente por aquí, tío? ¿Puede haber peñita por aquí, hermanito? ¿Puede haber gente por el entorno, tío? Oh Uh Uy, 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 brother Uy, 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 uy A ver, a ver Creo que te vas a morir, macho Sí, creo que se va a morir Oh, socio Nos vemos a la vuelta, primo Uy, que vienen, que vienen Hasta luego, primo Me queda uno, socio Y hemos tirado todo, tío, hermanito Hemos tirado todo, hermanito Que no me mate, que no me mate, que no me mate Madre mía, mi madre, el bicho Madre mía, mi madre, el bicho Nos queda un peluche para las 14 tortillas Me viene pa' soca Vale 6 tortillas Madre mía, qué tensión me ha presionado Último Último mini, tú Dios, las balas, tú Vale, vale, vale Ea, ea, ea We have the control, guys We have the control, guys Se va para abajo El tío se pone nervioso Parece ser que está bastante nervioso Reku tiene la altura No podemos perder la altura en este momento El tío vuelve a sumar la cabeza Parece que le va a venir la altura, la tormenta Cuidado, la tormenta El tío se pone nervioso Cuidado, le toca la tormenta Cuidado, cuidado Eh, Reku le vuelve a su altura Cuidado porque sigue arriba Sigue arriba Falla el tiro Reku falla el tiro de nuevo El tiro de nuevo debajo Coge en cobertura Parece que el tío quiere escaparse O no A ver ¡BOOM! Se la llevó el tiburón Se la llevó el tiburón Toma 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 Plas, 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 plas Se la llevó el tiburón Se la llevó el tiburón Oh my goodness Oh my goodness 14 kills Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video.